Yo te bendiga, el día de ayer estaba comentando acerca de Segunda de Timoteo capítulo 3 y quiero continuar en ella, estuve discutiendo el verso 1 y 2 y quiero ir al verso 3 que dice que las personas en los últimos tiempos eran sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Bueno, una de las cosas que más estamos viendo es que las personas ya no tienen afecto por los otros, no tienen empatía y cada vez vemos más la calumnia entre el pueblo de Dios incluso. Y la realidad es que una de las cosas que más llama la atención aquí es que dice que van a ser aborrecedores de lo bueno, o sea que a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno van a llamar malo. Y ahora mismo cada vez estamos viendo un mundo en donde cada vez se aleja más de Dios, en donde las cosas que son correctas, si uno las sigue o si uno las predica, piensan que simplemente somos legalistas o que somos personas fanáticas. Pero la realidad es que eso es una de las señales de los últimos tiempos, la iglesia también estará sufriendo una persecución porque es que ya la gente no quiere saber de Dios, no quiere seguir a Cristo. Dice en el verso 4 que habrán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No les suena eso a lo que está ocurriendo? Ahora mismo las personas buscan más lo suyo, buscan el dinero, buscan las pasiones, buscan las cosas que son terrenales. Y cada vez se deleitan más en eso que en Dios, ponen a Dios en un último plano. Incluso dentro de la iglesia pueden haber personas que ahora mismo están buscando el crecer y eso no es malo. Pero nunca podemos dejar el lugar de Dios y poner algo o alguien que no sea Dios porque más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Por eso es que una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado en los últimos tiempos es este punto. Y en este punto específicamente, ¿por qué? Porque para nosotros poder llegar al cielo, para poder ver a Cristo cara a cara, nosotros necesitamos poner a Dios primero. Eso es algo que no tiene discusión. Si nosotros ponemos las cosas de este mundo y los deleites, nosotros no vamos a ver a Cristo porque en primer lugar se lo damos a Dios. No podemos dárselo a las cosas terrenales. Así que esa es una de las cosas que la Biblia dice. Ya en otro video continuaré con segunda de Timoteo. Pero tenemos que estar pendientes y apercibidos porque son tiempos difíciles. Cristo viene pronto. Frusto. 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 бы. Frusto. Gracias.